Estamos ahorita avanzando en lo que es Tejabán, ahí donde están las bolerías. Se amplió el Tejabán, ya que en tiempos de lluvia, pues todas esas aguas les afectaban ahí, ¿no? También empezamos con la construcción de un cuarto, un cuarto para bodega de aquí mismo de la Unión de Locatarios. Un cuarto que mide 4.20 por 3.75. Ya va bastante avanzado, ya estamos a punto de fechar ahí para terminar con esa obra. Y pues seguir avanzando aquí en el mercado de una obra, ¿no? También se le inyectó otro copo ahí a lo que son los baños públicos con algunas tazas nuevas. Estamos en espera de que lleguen más tazas para ir cambiando las tazas que ya tienen algunos años ahí de uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!